El futuro hoy. El futuro es una decepción. Después de elaborar un algoritmo extremadamente avanzado, las máquinas ahora piensan más como humano que como robots. La programación generó estupidez artificial. Esa es una pequeña muestra. Quizá la señal que estábamos esperando era que se cayera el Internet. Es el libro editado bajo el sello Al Gravitar Rotando que reúne textos de 35 autores sobre el Internet y las redes sociales a manera de sátira, crítica y reflexión. Estos textos se generaron quizás el 80% escritos a mano, en libretas de los autores. Y otros fueron tomados de Twitter o de post de Facebook también. Buscamos hacer sátira, ironizar, reflexionar, claro. Dentro de la crítica y la autocrítica está también la reflexión. ¿Qué nos está pasando? O incluso, ¿qué nos puede pasar de aquí en adelante? Como dices, hay textos que ya saltan al futuro, a lo que puede venir a partir de lo que ya estamos viviendo. Lo que queremos es reflejar de alguna manera justamente ese momento que estamos viviendo, hacer un corte, pero reflejar también esta invasión, incluso consciente o inconsciente, en la que estamos inmersos ya. Este es un espejo en el que nos estamos mirando. Muchas veces el autor está haciendo sorna de sí mismo, no solamente del internauta o de quien está haciendo uso o abuso de redes. La idea de este libro colectivo nació en un taller de creación literaria. La Habita Rotando es un sello editorial con sede en Guadalajara, pero que tiene un pie acá en la Ciudad de México. Pero también es un taller de creación literaria, y pues lo conforman 36 elementos al día. Y algún día salió un texto de alguien y dijimos, a ver, pues ¿por qué no vamos produciendo alrededor de todo esto? Entonces fuimos trabajando los textos sin ningún fecha tope, límite. Cuando había ya suficientes textos para hacer una buena curaduría, me dediqué a hacer la edición. Una de las propuestas del taller es que un texto llama a otro. Y hay modelos literarios con los que trabajamos. Entonces yo pongo en la mesa una diversidad genérica, un cuento, un relato corto, minificciones, microensayos o ensayos. Y a partir de allí los autores van trabajando. Y así es como detona en textos personales, a partir de los textos con los que leemos, comentamos, criticamos. Y a partir de allí viene la producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!